El Comandante Martín Estrada Sánchez En Modalidad de Secuestro Virtual y Fraude Telefónico Durante la capacitación se tocaron temas como la extorsión y sus modalidades básicas Mecánica operativa, extorsiones más comunes, cómo y de dónde obtienen información los extorsionadores Recomendaciones de seguridad para la víctima y sus familiares, entre otros Martín Estrada destacó que esta capacitación se imparte a todos los sectores de la población Entre las que destacan comerciantes, empresarios e instituciones a quienes se les difunde información, asesora, concientiza Y previene a fin de evitar estos delitos